Muy buenas tardes, sean ustedes nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier, no lo olvides, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy viernes 28 de julio del año 2023, estamos en la decimosexta semana del tiempo ordinario y la cuarta semana del salterio. Iniciemos entonces nuestro rezo de vísperas. Himno Himno Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces, proclamaremos, cantadle con alegría, el nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, contadle sus maravillas. Que grande en medio del pueblo el Dios que nos justifica. Amén. Salmo 144a Himno a la grandeza de Dios Antífona Día tras día te bendeciré, Señor, y narraré tus maravillas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza, una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor, y narraré tus maravillas. Salmo 144. Antífona. Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú estás cerca de los que te invocan. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Amén. 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 Están tendo en todas las noches. Son he visto en todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Amén. Lectura breve de la Carta a los Romanos Ahora, no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo murió por nuestros pecados, para conducirnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida, para conducirnos a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo murió por nuestros pecados, para conducirnos a Dios. Cántico evangélico Antífona Acuérdate de tu misericordia, Señor, como lo habías prometido a nuestros padres. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, como lo habíamos prometido a nuestros padres. Preces Invoquemos a Cristo, en quien confían los que conocen su nombre, diciendo, Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, consuelo de los humildes, dígnate sostener con tu gracia nuestra fragilidad, siempre inclinada al pecado. Que los que, por nuestra debilidad, estamos inclinados al mal, por tu misericordia obtengamos el perdón. Señor, a quien ofende el pecado y aplaca la penitencia, aparta de nosotros el azote de tu ira, merecido por nuestros pecados. Tú, que perdonaste a la mujer arrepentida, y cargaste sobre los hombros la oveja descarriada, no apartes de nosotros tu misericordia. Tú, que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz, abre las puertas del cielo a todos los difuntos que en ti confiaron. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, digamos al Padre Celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que quisiste que tu Hijo sufriese por la salvación de todos, haz que, inflamados en tu amor, sepamos ofrecernos a ti como hostia viva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. El Señor Jesucristo, 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 el Señor Jesucristo. Gracias.